Música Música ... ... ... ... ... ... ... Especialmente con nuestro querido Diego Rodríguez y Miguel. Un abrazo. ¡Jua, jua! Pero, ¿cómo se lo han dicho todo, Diego Rodríguez? Un chico, un chico, un chico. Oña, buen chico, buen chico, soy Miguel, se habla de Elena Morosa, me he llamado para pedir un tánico a estudiar por trabajar. No sé si el otro día me lo pasaba, ese nojo no se suele terminar de escuchar. En el año de treming nos río de ti, no, tenés un hábito, no al menos, te escuchamos. Y para el mojo, para la solicitud de moncito, pasar la tenita de Camila, solo para ti, tan tan besos, conmigo. Dani, ¿cómo no está? Y el bolucha fue el día para el bolucha, para el bombote. ¡Hasta perdido el bombote! ¿Qué pasa, el bolucha? Toma, mami. Vamos a ver, Karina, no puede iniciar. ¿Alguien es la fuerza? ¡Hasta perdida! ¡Hasta perdida! ¡Hasta perdida! ¡Hasta perdida! ¡Hasta perdida! ¡Hasta perdida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo anda Pacuáel? Como hablando feliziz ¿Cómo anda Pacuáel? Se nos da a Marito Cercatito. Marito Vestido Y acá los chicos... a Liz y a... le vamos a decir y estamos confechados... a Alek y a los chicos ya del Capabís Fernández o también al tema de la comodidad monografial Dale ¿Cómo anda Pacuáel tanto tiempo? Ahí para Alek y para Galo, para el Capabín Fernández un gran abrazo como el centro amigazo Marcelito Juárez así que cuando nos da un gran abrazo de Marcelito de Juan Carlos Juárez de Juan Carlos Juárez de Juan Carlos Juárez que no se le hace 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!